¡Ay, qué amargura dejaste en mi vida! ¡Ay, qué fatiga de angustia y dolor! ¡Ay, cómo me duele mi piel tu partida! Así a no ser que otro cuarto lejano de amor ¿Quién borrará de mis labios tus besos? ¿Quién tus caricias me hará olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto Tú, si me olvidas, tendrás que llorar ¡Ay, qué fatiga de angustia y dolor! 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 ¡Ay, qué fatiga de angustia y dolor!